Hola a todos bienvenidos a manjares a diario hoy voy a preparar una golosina porque tengo un antojo de dulce desde hace unos días y esta vez no se me calma con una pieza de fruta así que he decidido preparar estas trufitas de chocolates súper deliciosas pero bueno os advierto que aunque son saludables mucho más que las que venden por ahí pero de todas formas tienen azúcar así que hay que tomarlas con moderación y os digo que se hacen rapidísimamente y son facilísimas de hacer pero también se consumen en un periquete así que moderación y eso es todo vamos a ver los ingredientes primer ingrediente media taza de nueces también voy a poner media taza de cacao y polvo y un poquito extra porque después los voy a rodar todos en polvito de cacao el toque dulce se lo van a dar los dátiles de mechon voy a usar 8 y no os olvidéis de quitar la semilla no queremos romper la máquina o un diente también le voy a poner dos cucharadas de jarabe de arte o si no tenéis jarabe de arte usar agave o cualquier otro endulcorante vegano para darles una riqueza extraordinaria en chocolate le voy a poner salsa de chocolate como dos o tres cucharadas un toquecito de canela media cucharadita y un toquecito de vainilla una cucharada y después para que estén más enchocolatadas y estén súper ricas las voy a bañar en chocolate fundido y eso es todo vamos a empezar a preparar este postre paso número uno poner en un procesador de alimentos los dátiles y las nueces y procesar hasta que se forma una bola paso número 2 añadimos el resto de los ingredientes al procesador de alimentos el cacao en polvo el jarabe o siropo de arte la salsa de chocolate la canela en polvo y el extracto de vainilla y volvemos a batir hasta que se forma una mezcla homogénea paso número 3 formamos las bolitas y nos ayudamos con las manos con una cuchara con la espátula o con lo que se te ocurra y os advierto que es un proceso muy pegajoso las ponemos sobre el cacao en polvo y formamos las bolitas y una vez formadas las dejamos a un lado paso número 4 fundimos chocolate oscurito cuando está listo cubrimos las trufas con él las ponemos en la nevera por un par de horas para que el chocolate se endurezca y cuando están listas nos comemos una pero si la tentación sigue siendo muy grande no las comemos todas aquí tengo las trufitas ya listas mirar qué buena pinta tienen no me digáis que no y están deliciosas pero tengo que confesaros que ya me he comido una buena mejor dicho me he comido unas cuantas y están todas súper riquísimas pero mi favorita es la que está cubierta con chocolate porque como soy una furofa de la canela a ésta se les nota más el saborcito de cada canela las otras están amarguitas por fuera y muy muy dulces por dentro delicia también pero bueno siempre que una es más favorita es la de chocolate voy a probar una aunque no debería pero ésta la pruebo por vosotros y voy a probar esta de chocolate cubierta mirad qué buena pinta super deliciosa son fáciles rápidas un poquito que te manchan las manos te pringas mucho pero deliciosas y os las recomiendo y bueno ya nos quito más tiempo no os olvidéis de suscribiros de poner un dedito para arriba de hacerme algún comentario de compartir este video con otros amigos y familiares de familiares y hazte vegano, es bueno para tu salud, para el medio ambiente y especialmente para los animales. Bye bye, hasta el próximo vídeo.